ahora mismo mis socios de la vez y se lo cobran ese mismo mira un abrazo por lo que quiere una bofeta divino un besito de cariño yo anda diablo dios mío no pero mujer en tu cara para mí saludos al saludo oficiales saludos como que hiciste un buen trabajo a ella que está muy celosa que celosa ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Me estás chocando? ¿Pero será tu marido? Vámonos a basque, por favor. Me da un buen minuto. Oye, señora. ¿Quieres que me demonte? ¿Quién te lo está diciendo señora? Espérate, mi amor. Yo te llamo ahora. Ajá, chula. ¿Tú estás bien? ¿Cómo es tu policía mía? Se quedan por aquí ustedes. Oficial, pasenme una vueltita. Vamos a que le pasen una vueltita, vámonos. Si te gusta darle golpe a la gente. ¿Quién te ha dado? ¿A ti te doy? Ey, divino, dirá Alejandro. Dígame. Sí, sí, sí. Oficial, yo quiero poner una denuncia. ¿Quién me ayuda con eso? ¿A quién? Ustedes, vamos a la comisaría para que reciban la denuncia. Por favor. Venga, venga. Vamos, yo voy a seguir. ¿Para que reciban qué? Una denuncia. ¿Y nosotros somos una fiscalía o policía? Policía y la comisaría se coge denuncia. No, vamos a llegar a ver para yo hacerle esa pregunta. Que voy a poner una denuncia. Una denuncia. Yo le puedo hacer una pregunta con su mayor respeto que usted se merece. ¿Nosotros somos una fiscalía o somos policía? Sí, pero... Ay, discúlpeme. Bárbaro. ¿Y entonces cuando a ti te pasaron, usted no viene a la policía a poner su querella? Divino, divino, divino. Sí, sí, sí. Wow. Hay que comunicar y una querella importante. No, no, no. Sí, pero por más importante que sea una querella, hay que chill, chill, chill. Dígame ahora, maestro, disculpe. Entonces no se puede contar con la autoridad. No, claro que sí. La señorita que tome el caso. La señorita que tome el caso. Venga, señorita. Que lo tome ella el caso. Eso no se puede estar pasando porque las mujeres abusen. No, no, pero llévenme a un lado bacano a mí. Porque aquí yo… Vamos a la oficina, vamos a la oficina. Llévenme por un lado bacano. Y soy testigo. ¿Usted es testigo? Sí, yo soy testigo. Esto no puede seguir pasando. Claro. Se están pasando las mujeres ya. Zambonean sus almas. Sus almas para matarme. Y aniquil. No te lo sé, canta esa canción, oíste. Oh. El vito infrarrojos. ¿Y por qué te dice que a él no le luce canta esa canción? Oh, dije que no te luce. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Ah, pero estás como lo maestro aquí. Ah, pero esto es un set de grabación. No, vamos a ver qué es lo que va a decir ellos. En el otro asiento, maestro, ya. No, ya es un chisme que yo le voy a contar mínimo. No, pero bueno, yo quiero… A mí me encanta chismear. No, no. No está la compañera mía de mi trabajo. ¿Cuál es su compañera? ¿Cuál es su compañera? ¿Cuál es su compañera? Su compañera, ¿cuál es? Ah, mi compañera, Nelly. ¡Ay! ¿Dónde está la rubia? Déjame llamar. Mira qué bien. Me avise cuando comienzo a grabar. No, si usted quiere llámala. Porque es justo de ella que venimos a hablar. Que nomás, eh. Usted le va a poner una denuncia. Buenas noches. A la rubia. ¿Se viene a la casa de ella? ¿A cuál rubia? Esa es mi mujer. A la detective Nelly. A la rubia. No. Es lo primero. Usted es que tiene la hierba mala por el fendedor en el jardín. ¿Cómo la hierba mala? ¿Cómo así? No, esas son cositas, cositas a mí de ella. ¿De qué usted está hablando de que la hierba mala? ¿Qué ella le ha dicho? No, nada. Diga que usted… No le recomiendo que hable. ¿Cuál es su esposa, maestro? Cosa de… Nelly. No, esposa no, yo no me he casado. ¿La detective Nelly? Sí, ella es mi mujer. ¿Se van a casar? No, bueno, no lo estoy pensando. Estaba en ese jodio. Ah, ¿cómo está? Maestro, mire. El otro día la prueba acabó, anoté mala denuncia y escriban con papel y lápiz. Sí, está aquí viendo. No, con la pizzea, maestro. Con la pizzea. ¿Qué fue lo que le dijeron que le llevan mal usted, maestro? Porque ella me lo dice a mí a cada rato. Esas mujeres tienen unos códigos raros, pero está bien, mire. Mi mujer Nelly, ¿verdad? Ajá. Yo el otro día la pizzea a su casa. Iba todo tranquilo, como de costumbre. Hasta que de repente ya me salga con un tema extraño, que no me gustó. Yo le dije, mi amor, no estoy de acuerdo con eso. Y ella se puso muy agresiva. Entonces, yo le dije, tú estás agresiva, vámonos a la trompa, ven, para que bote la furia. ¡Oh! Póngalo ahí, amenazando a un oficial con darle golpes, póngalo. No, ningún oficial ya estaba de civil. Siga. A una mujer peor todavía. No la vamos a la trompa, normal, pim, pam, pim, pam. Ella me da, yo le doy, pam, pam, pam. No dimos los dos. Me puso un tema de Omega. ¿Un tema de Omega? Sí, me puso. Pero tú le puso un tema duro. ¡Oh! No, está bien. Pero ella me dio y yo le di, no dimos los dos. Resulta que mientras está sonando el tema de Omega, ella saca la pistola reglamentaria y me da cuatro plomazos. Bien hecho. Bien. Entonces, yo quiero ponerle aquí una denuncia por los cuatro plomazos, porque eso se fue más allá del combate cuerpo a cuerpo ya. Me dio cuatro pepasos. Le dieron. Sí, me dio cuatro plomazos. Ella le dio con su arme reglamento. Tuve que mandarme por la montaña, yo no sé si era de reglamento. Pero... Yo creo que esa era de defensa personal. No, yo no creo de eso. No, no. Es divino. Ponga ahí. Es mentira. Calumnia o no oficial de la policía. ¡Oh! Ah, mi palabra no vale aquí. No, no, mi palabra vale. Maestro, maestro, tenemos que hablar con los jefes, maestro, porque no está ni liderando. Yo te pasé la mija. No, no, espérese. Yo te pasé la mija. Espérese, yo te pasé la mija. Si quieres. Porque mi denuncia. Ahorita salgo yo preso de aquí. Maestro, siéntese, maestro, que ahora voy de mi denuncia. Siéntese, siéntese. Va, que hágame silencio, por favor. Mire, ya que yo mire como testigo, yo también quiero hacer una denuncia. La señorita aquí presente. ¿A quién? La señorita que presente. Diga nombre. A ella. Gaby Martínez. Sargento Gaby Martínez. Yo la que no denuncia también. ¿A quién? A ella. ¿A ella? Sí. Ah, pero sí. Mira, faltándole el respeto a una oficial. No, espérese. No, no. Hablo yo a pute. Hablo yo primero en el pute por el suyo. Y ya no está. Mire, ¿cómo es posible que una mujer que ya tiene? Vamos Dios. Una mujer que ya tiene su pareja. Vamos aquí arriba. Ya está felizmente comprometida. Se chulé con otro. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Ese qué? ¿Ese es su novio? ¿Ese es su novio? Una mujer soltera puede hacer lo que quiera. Diablo, qué difícil para pusiste. Qué difícil para pusiste. ¿Cómo es posible que usted le pegue los cuernos a todos? Eso fue lo que vinimos aquí. ¿Cuándo yo le pegue los cuernos? Vea, usted vino a ponerle una creencia. Entonces, tú me estás difamada. Espósame esta gente. Espósame esta gente. Espósame esta gente. Espósame esta gente. Maestro. Maestro, yo le pongo agua a usted, maestro. Dime. Entonces, yo te pegue los cuernos a ti. Maestro. Mira, muchacho. Divino, Iván. Con un calvo. Con un código, maestro. Y con un calvo. Calle que está el delito. Con un calvo. No, no. Cuidado si me da a mí. No, no. Caballero, estamos… Hay libertad de presión. No, no, no. A los dos, cójalo. Libertad de presión. Eso no existe ya. Maestro, no se mueva. No se mueva, maestro. Libertad de presión. No podemos hablar, Gabi. Espérate. Dime si me denuncia. Peño, te lo va a atender la denuncia. Está bien. Hablamos ahora. Yo no voy a caer preso aquí, no. Tú estás loco hoy. Cuidado, cuidado. Me vendió, maestro. Me vendió. Me vendió. Gabi, te apague la cámara. Me vendió. Agarre lo que es un testigo. Me vendió. Maestro, ¡corra! Que usted va a ser… Corra. Ese no se suele. Agarra lo que es un testigo. No lo dejen ir. No lo dejen ir. No lo dejen ir. Estás seguro que tú lo quieres hacer conmigo. ¿Qué yo quiero hacer contigo? No me importa, tú vas. Para ningún lado. Lleva este de un paseo. Tú no dijiste que te ves atrasado. Pero tú tienes… Gabi, Gabi, yo solo quería poner una denuncia. Tú lo vas a poner ahora a mírale ahí. Te aprieta. Suélteme al hombre, suélteme al hombre. Maestro, rescate el maestro. Ella le pegó los buenos. Por una falta de presión ya, por presarse. Por presarse, lo va a meter preso. Por presarse, lo va a meter preso. suelta el tigre conmigo un problema que te voy a denunciar a ti y ella me entró a tiro para que tú ella no tiene preso a él si tú tienes tu marido calvo porque tú lo estás oye mira no te da después respeto a la rubia y te no protira tira tira pero hay tira pero hay que ir a ver mi amor no te metas conmigo no no te metas conmigo yo soy bien no me tire que tú me vas a poner mi hijo cuidado y se lo va a llevar y mira quién llegó la mujer tuya ahora tú verás oiga rubia aquí te le pasó suyo que me entró a gol pedique que usted le dio tres tiros y que aquí al lado frente mío rubia venga para acá inmediatamente voy para allá no la llame no llames a mujer para acá tú verás tú te creo me esperaste o me ganó los pasillos y ninja tú intentado dame con todo y no ha podido no ha podido mírala y un tromponcito suéltame la mujer suéltalo suéltalo la mujer tuya con la que tú andabas si él anda con una rubia que tiene la chapa más grande que tú que vino nueva porque tú lo dejaste yo ahora que le pedía que tiempo de que ustedes tú era un reloj para estar pidiendo tiempo y qué tiempo eso no está eso no lo que usted no piensa en un minuto no lo piense en un año que va a ser para que tú veas tira no me haga daño tira 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 ven quieren igualdad a usted se le puede dar su ramazo a uno y no aguantar y fue o que llora lado y luego llora lado parecen hermano y se creen que le dieron y no quiero no casi ya tengo yo nunca te voté cuando te voté mi mamá tú me votaste 10 horas esperando a Gaby yo te voté yo te voté algún día y la que te fuiste fuiste tú ¿qué fue? la que te fuiste fuiste tú yo te pedí un tiempo y en ese tiempo tú no hiciste nada por preocuparme ¿cómo es que no mi amor? yo he hecho de todo yo he hecho de todo pero qué pasa si tú vas a intentar con otra persona que tú quieres que te traiga problemas con esa persona no es que me traiga problemas porque el problema tú me estás trayendo además yo estando del lado tuyo ¿en serio? sí en medio que no me quiere ver más contigo que me va a dejar si me vea el auto yo ¿entonces qué pasa con eso? ¿tú me quieres dejar? ¿me quieres soltar? ay yo no sé ustedes los hombres yo no sé ustedes me tienen loca a mí ven acá ven acá ¿qué tú vas a hacer? ¿me quieres dejar así libre o qué? ¿libre tú estás? ¿libre estás tú? tú y yo no estamos juntos yo no he estado libre mi corazón no pertenece a ti yo no quiero darle la libertad de mi corazón siempre todas personas ay yo me imagino que sí lo que pasa es que tú siempre quieres buscarme las que estás contra para ti yo solo puedo ir personas yo creo que siempre pues yo cada vez que trato de decirte algo o algo siempre eso ¿me entiendo? ¿cuándo que tú me vas a querer escuchar? ya lo he escuchado a ti yo nunca hago nada o sea para ti yo nunca hago nada tú siempre andas con mujeres últimamente el hombre yo no tenía ni amiga y ahora andas con una amiga para todos lados no se sabe dónde va a parar este sufrimiento y esto no va a parar quedarte de mí te lo estoy diciendo tú lo mismo lo dices que son qué yo tengo dos con ellos no tengo nada con nadie loco tú puedes creer que personas que conozco personas a las que te menciono que yo soy una persona con que mi corazón le pertenece a alguien que yo soy una persona que amo solamente una persona todas las mujeres que tú puedes hablar leo preguntarles a mí no me importa que tú no tienes que estar al lado de mujeres yo te lo dije a ti tú sigues igualito ¿alguien me puede explicar lo que está pasando aquí? lo que está pasando ese marido es tuyo te quise por una denuncia ¿verdad? pero tú sabes que yo no voy a aceptar que te la pongas porque él estaba confesando que te dio golpe que ese día entre los dos y que tú le disparaste y le diste tres tiros y después de eso viene este de computado va a quererme poner una a mí también velo ahí es que ellos estuvieron apoyando entre ellos entonces se sabe que no tengo un machete a mí yo si lo tengo a fila ahí todo lo tengo yo tú vas a ver sigue 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 sí a este con dos mujeres y a aquel también confesándome lo que estaba con una rubia ¿con quién? con una rubia con una rubia mira qué le pasa tú sabes que qué le pasa de qué usted se tapa entre los dos escúchame escúchame el maestro él sabe que yo sufrí pila y él como que quiere que yo me haga que hay más hombre más machote diciendo que yo toco mujer yo no toco una mujer eso es porque quiere decir que yo toco este de mujer ¿por qué tú me das? mira ¿por qué tú me das? ayúdame rubia mi amor él te me va a virar me va a dar a mí mi amor me va a dar un machete es que ella me dio a mí oye que yo le di entonces dime que estás acertando a las mujeres saliendo con mujeres pero que yo te dije a ti dime es el mayor pueblo que a todo el mundo no quiero decirle de nadie eso es lo que yo quería que tú dijeras tú ves ahora te dejo ahí eso es lo que yo quería que tú dijeras no aguantar conmigo una mujer tan fácil que decirlo no me preguntan hay algo que tú me ha dicho ¿qué? no sé me va a dejar de hablar entonces deja de hablar no para evitar que tú tú el rato quiera hablar de tu pareja el único porán tú acá el rato quiera hablar espérate espérate tú sabes que yo tenemos una conversación pendiente pero cuando tú quieras ser sincero conmigo cuando tú me quieras ser sincero conmigo cuando tú me quieras ser sincero conmigo pero es que es lo que quiero hacer contigo ¿cuándo? ¿cuándo? pero tú quieras te lo digas yo te lo dije un mensaje mira tú te das cuenta que siempre te andas robando a ti y siempre andas detrás ¿qué es rogándome que es que tú hablas? yo te amo que yo te amo que termino mal es que ellos están peleando vean acá para no interrumpir a su conversación ¿por qué que tú nunca tienes ojo para ver lo que yo hago? sí porque tú no tienes ojo para ver lo que yo hago y tal vez me hablo malo porque yo nunca he visto lo malo que hermano yo te estoy diciendo que acepte tú lo que era de que me cuesta rato y ni siquiera me ha dicho la verdad pero tengo varios días diciendo que quiero hablar contigo y siempre está con las cosas mira pero que tú quieres estar hablando conmigo delante de la gente no puedo hablar contigo porque mi marido me está peleando de hace rato no puedo no quiero hablar delante de gente no quiero problemas con él y que él piensa que yo lo estoy engañando cuando no está pasando nada entre tú y yo no quiero que lo esté pensando porque hay pila de amigos de él que no sé si es que quiere que no dejemos hay un paréntesis ahí ¿qué paréntesis? hay unos amigos de tu pareja que necesito como que me les corten la alita porque ¿me entiendes? no quiero que la vaina se me eleve a otro nivel ahorita cuando tú llegaste ahí en el garaje y tú estabas ahí de repente vienen y dicen oh que ven a ti por aquí que ando con tu rival que ando con ellos y andan con unos coritos que no van conmigo tú no tienes que llamar la atención a ellos mismo a mí no me lo digo el tema es que la persona que tiene que llamar la atención estaba ahí también ¿qué rubia tú estás hablando? es que yo estaba con una rubia tú y este yo y este él ah y te digo que él te dijo que no se va a casar contigo ¿quién? tú mismo yo oye esta mentirosa oye habla habla tú oye esa mentirosa ¿qué fue lo que él dijo? el hombre está enamorado el hombre está enamorado de su mujer y de otra ¿sabes lo que yo dije? no fue esa la pregunta fue si él se va a casar conmigo o no eh Nelly oye mi amor oye allá oye allá me preguntan yo sé que no pero escúchame yo sé que no pero está bien sí Nelly ve acá Nelly escúchame allá me preguntan mi amor que si tú era mi esposa y dije no todavía yo no me voy a casar con ella a mí no me habla a mí no me habla a mí no me habla ay ay oye que yo tengo que escuchar todas las historias ahora mismo ¿cómo es que tú amas con una rubia? ¿cuál rubia? ¿quién yo? ¿qué rubia? ¿qué rubia? ¿qué rubia? habla ¿qué rubia? Usted cree que yo tengo tiempo para ir con una rubia, que de todo momento me voy. Ven, ven. Espérate, que ahorita me va a ir. Espérate, espérate, espérate. Vámonos. Oye, es que yo lo voy a matar. Yo dejé... ¿Qué? 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 Es que yo lo voy a matar. Y que con una rubia, qué sé yo, qué, qué. Yo aguanto con una mujer, que yo ando. ¿Que yo ando en plural? Los dos. No. Yo no lo puedo creer. Pero, papá... Mira, se le está agañando el dedico. Mira, mira, mira. Ni me deja, ¿saben? Ni me deja, ¿saben? Ni me deja, ¿saben? Pero, papá, ¿dónde quiero? A este, pues, ahorita. Este que voy a llevar. Va. Esa que yo soy más loca que aquella. Es que lo voy a matar. Es que yo lo voy a matar. ¡Conchale, Dios mío, puerón! ¿Qué? ¡Rubia, el jean! Corra, corra. Ahí lo agarran. Corra, corra, maestro. ¿Qué usted puede? Corra, ¿qué usted puede? Corra, corra, corra. Esa mujer no va al gym. ¿Ustedes le dan a pierna, acaso? Par de bagre. ¿Ustedes van al gym, acaso? Vámonos. Nada más comiendo yuca y batata y no van al gimnasio. ¡El hueso viene duro! ¡Ella viene duro! ¡Oh, Dios mío! ¡Ella viene duro! ¡Tú verás este, Polita, que le voy a dar! ¡Viene duro! Ven, ya así que te voy a dar, ven. ¡Oye, párate ahí, oíste! ¡Te conviene pararte! ¡Te conviene pararte! ¡Te conviene pararte, oíste! ¡Te conviene pararte, oíste! ¡새 más te digo! ¡Me estoy cansando! ¡Me estoy haciendo una llaga en los pies! ¡Te conviene pararte, oíste! me hiciste esperarme todos los otros otros es el amigo tuyo que dijo que es el mismo que pero porque tú siempre me quiere apresar mi amor porque yo no entiendo porque tú y yo podemos hablar así como la única la única en el sistema que no eres rubia no te dije rubia pero para con mujeres ahora de repente para como dios mío porque es una persona sociable que hay una por una lo bloquea todo mira tú puedes pedir todavía tengo tu fondo de pantalla tiene tu fondo de pantalla tengo todo de ti que le escribo otro día un buen día que también ignora y bueno quiere siempre te lo escribo y nunca le da nunca le da pensamiento a nada nunca me lo responde no no me escriba no que me escribo pero por lo menos si te escribo un buen día por lo menos dime buenos días no entiendo mano entonces hay algo que yo todavía no te me voy a entender como quieras si tú lo tienes que preguntar yo también te quiero si después de lo que tú me has dicho yo no te he hecho daño ya tú deberías ustedes saben que con eso que tú me dijiste yo estoy el juramento que yo hice antes de entrar a la policía yo lo estoy rompiendo por tu cuerpo me puedes soltar por el problema yo me logramos tú quieres que tú te sientas más cómodo a lejos me apreces tú y vamos a hablar tranquila el trabajito también que hace que una persona que yo pensaba que había noticado del medio regresaron pero yo también un problemito y por eso yo también a veces atando un poquito distante de ti para no crecer el problema pues esa persona no está detrás de familiar como está bien eso lo conocés eso no no tengo tú te acuerdas a la vez del virus no no te he relacionado con eso hola que me amola esta yo estoy en mi casa te vas a recoger estoy trabajando en algo pero estás un poco ya terminé ¿te terminaste ya? mhm ah pues está bien me voy a buscar ah espérate por favor yo iba a hablar contigo pero a minuyo estás preocupando ah bueno aunque tengas tiempo hoy un día hablamos y dale entra por la casa mejor para que no me vea contigo aquí porque no me voy a coger oye mami venga acá ¿qué? después espero que hablemos sobre algo porque la cosa está un poquito difícil y no quiero por lo menos lo que vaya a pasar por lo menos quiero estar fidiéndote cerca o que tú sepas de algo pero no tú sabes te quiero mucho y otra cosa pero ella te paga 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 Gracias.